Música Esas ganas de sentirte cerca al pronunciar tu nombre Cada segundo que no estás conmigo es una eternidad Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido Música 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 ¡Ey! ¡Panama! ¡Esta está ahora el Chiriquín! ¡Está muy bonito también! ¿Cuántas fotos tuvieron suportiva de...? ¡Sí! ¡No! ¡Yo no lo vi! ¡A llegar un par de horas! ¡Una hora antes del show! ¡Claro! 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 ¡ Siz победиты! ¡Claro o! ¡QuitestosENCE! ¡Una hora antes del trolley! ¡Claro! ¡Claro o! ¡Claro! ¡Iza lo cabrón! Pequeño aawiroven ¡Aj Scholz! ¡Ajusa más alamo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!